Brillantes colores permiten apreciar que la alegría de la Navidad está llegando al municipio de Nueva Concepción, pues la Alcaldía ha trabajado durante todo noviembre para embellecer el parque con una impresionante decoración y la iluminación característica de la celebración del mes más esperado. El mes de diciembre es uno de los meses más bonitos del año. Ya llevamos nosotros alrededor de 20 días de venir trabajando en lo que es la decoración del parque. Precisamente lo estamos haciendo con el personal de servicios generales y parte del personal administrativo de acá, de la Alcaldía Municipal, ya que el significado de las luces navideñas se relaciona con el nacimiento de Jesucristo. Para el municipio más grande del departamento de Chalatenango, esto da una tradición cada año brindar un colorido lugar donde la población pueda llegar y tomarse la respectiva fotografía. De acuerdo con el alcalde Raúl Peña, se ha cuidado cada detalle del proceso. Nuestro objetivo es que Nueva Concepción luzca cada año mejor con la decoración de aquí del parque. Hay muchas familias que en este mes de diciembre vienen a tomar su fotografía, especialmente acá al parque y por eso, como decimos, nosotros le ponemos todo ese empeño, todo ese amor, porque la población se lo merece que el parque Nueva Concepción esté de lo mejor. Los habitantes de Nueva Concepción y municipios aledaños están invitados a asistir a la inauguración y disfrutar de la belleza de sus adornos navideños. Indudablemente será un espacio perfecto para compartir en familia durante el mes de diciembre. Aprovechamos el espacio para hacer la invitación a todas las personas, no importa de qué municipio, no importa de qué cantón, de qué país venga, para hacer la invitación a que nos acompañe para este 30. A partir de las 6 de la tarde estaremos inaugurando especialmente las luces navideñas aquí en el parque. Aquí comprometido con todo Nueva Concepción y hoy, pues, como ya de todo es sabido, no solamente por Nueva Concepción, sino que estamos hablando por Chalatedango Centro, compuesto por 10 distritos, que la cabecera será Nueva Concepción. Y es de esa manera como la comuna realiza los últimos preparativos antes del gran evento, donde la iluminación se encenderá por primera vez el próximo 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Con imágenes de Edi Roa, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.